¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de Háceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Con el Cáceres! ¡Como el Cáceres! Hola, buenas tardes casi ya a todos. Antes de empezar con las preguntas y explicaciones y más historias únicamente quería agradecer a Marca Española por su predisposición máxima desde el principio de verano para poder colaborar con el club y poder vestir al cuerpo técnico de cara al próximo año. Como siempre, las colaboraciones salen bien porque hay mucho interés por otras partes en hacer las cosas bien. Así ha sido este año otra vez más. Y bueno, la verdad es que estamos francamente encantados de contar con ellos para el próximo año. Muchas gracias, Óscar, por todo, la verdad. Preguntar, Sergio. Bueno, cuéntanos un poco antes del trabajo del verano, que el club no acabó de clarificar si salía en Lébor hasta última hora, no sé si se ha acondicionado. Decías que llevabais trabajando tiempo, pero supongo que eso ha obligado a acelerar un poco más las cosas, ¿no? Desde entonces. Bueno, ya como estuve comentando durante la campaña de abonados, a pesar de que, bueno, que no trascendiera nada de lo que era el club, había mucho trabajo de base hecho y eso de alguna forma hizo que, bueno, pues que ha habido momentos durante el verano, ¿no? Donde ese trabajo de base ha tenido sus frutos, ¿no? Para poder contratar a jugadores. Creo que Roberto ha dicho antes, ¿no? Que hemos visto a muchísimos jugadores, muchos perfiles, hemos estado viendo muchísimas configuraciones de plantilla y, obviamente, cuando hay tanto trabajo, hay tiempo, ¿no?, para poder llevarlo de efecto. Y, bueno, es cierto, bueno, que nos falta un último jugador, nuestro cinco, pero, bueno, tengo que reconocer, yo creo que todos estamos en la misma línea, en que el equipo es francamente ilusionante, al final los perfiles de los que estamos hablando de cada uno de los jugadores es justo lo que estábamos buscando para cada una de las posiciones y el trabajo que falta únicamente es rematar el equipo con una buena guinda para que, bueno, para que compitan todos los días. Sin embargo, el tema de nacionales no parece que le veis mucha importancia, por lo que veo. Falta uno para el descuento del 20% que hace la federación. Sí. Pero está ahí cinco y parece que el PIB tampoco es importante. No, no, estamos ahí viendo muchas posibilidades. Incluso estamos viendo la posibilidad, mejor, de meter a algún chico de la cantera, ¿no?, a trabajar con nosotros, ¿no?, porque al final este tipo de descuentos es indiferente, ¿no?, que sean 10, 11, 12 en plantilla. Entonces, pues, todo está bastante pensado y estamos manejando opciones para, bueno, para que algún chaval de la cantera nos eche un cable a la hora de entrenar que probablemente tenga licencia en primer equipo. ¿Y para cuándo se ha previsto ese cinco? Para ayer, para hace una semana, para hace un mes, ¿no? Antes lo he dicho Roberto, si de alguna forma se ha... de alguna forma ha caracterizado este verano, ¿no?, esta configuración de la plantilla, aquí no hay prisa. Aquí es importante tener calma y paciencia y saber que lo que se trae, estamos todos al cien por cien convencidos de que es la pieza que falta en el puzzle. Entonces, ¿qué nos falta? Pues, el cinco, cinco referencias, el tío, ¿no?, pues, que suma, pues, ciertas responsabilidades, ¿no?, que esta pieza tan importante dentro del puzzle. Bueno, llevamos buscando hace mucho tiempo, hay cosas que, bueno, que parecía que sí, luego que no, luego que no sé qué. Seguimos con calma y paciencia, yo creo que todos nos gustaría tenerlo ya para ayer, si fuera posible. Pero bueno. ¿De Vidas, Buzma, era el que parece que sí, luego que no? Es que de Vidas era uno más de los que teníamos dentro de las posibles opciones. Antes ha dicho Roberto, ¿no?, el tema económico, tal, no sé qué. Hay tal cantidad de circunstancias que rodean a cualquier tipo de negociación, de fichaje, de lo que sea, que al final el tema económico, hay veces, pues, que sí es importante, otras veces, no. Otras veces, pues, que el tema... el tema administrativo, el tema personal, el tema de que no juega en Leboro, el tema de que si la bola fuma... Aquí, al final, el proceso de fichaje de un jugador es complicado, arduo y difícil, y, pero bueno, por eso es importante acertar bien, bien con lo que se quiere hacer. Lo de la salida de Guille Corrales, te dijo que sea muy decepcionado. ¿Tú tienes algo que decir al respecto? No, yo entiendo, pues, que él, después de estar cinco años aquí... Tú cuando estás con cinco años en un sitio, ¿no? Y al final, pues, creas muchos, muchos vínculos, ¿no? Muchos lazos personales con la gente del club, y demás historias, pues, es normal, ¿no? Pues que, a lo mejor, la palabra excepción no es la que realmente podría trascender, ¿no? Por su parte, sino, pues, el chasco, ¿no? Que se lleva. Yo creo que también es importante hacer ver a la gente que cuando un jugador lleva mucho tiempo aquí, cuando un jugador está en la mitad de temporada, cuando alguien de cuerpo técnico está en la mitad de temporada, eso no es algo agradable para el club. No lo es. O sea que al final hay una serie de decisiones que hay que tomar por el bien del club, que por mucho que nos duela a todos, ¿no? Hay que tomar. Hay que tomar porque al final del año pasado se pierden 23 partidos. Y es muy, muy importante, cada próximo año, intentar dar... Le hemos dado mil vueltas a todo y tomar la decisión correcta, ¿no? Para seguir el nuevo camino, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. Es duro decirlo, ¿no? Pero hay veces que, obviamente, hay que pensar más con la cabeza y en más modo club que en el personal. Entonces, pues, es... A nosotros, yo creo que a todos, ¿no? Nos jode. Lo que sí que es importante reseñar es lo siguiente. Guillermo Corrales tiene las puertas abiertas desde el club. Siempre y cuando la planificación de aprendido, el perfil de juego que estén buscando, sea el de Guillermo Corrales. Y, claro, siempre y cuando él quiera volver. Pero en el mismo momento se va a cerrar las puertas del club. Pero a ti te molesta que él se revolviese y que incluso te señalase... He compartido, he compartido con Guillermo tres años de vestuario. El año pasado, desde otro punto, he visto otra óptica distinta, ¿no? Del otro lado de la mesa, por así decirlo, tal, no sé qué. Yo entiendo al final, pues, que él estuviese al caliente y... Y ya está. Pero yo con él hablo antes de que se vaya de vacaciones. Cuando vuelve, estoy continuamente en contacto con su agente, demás historias. Y yo lo explico todo como es. Y él lo entiende, demás historias. Claro, eso no quita que él se sienta dolido. Es que es normal. No pasa nada. Pero yo creo que lo mejor ahora mismo para el club, para él, para nosotros, es que... Esto es lo que ha ocurrido. Esto es el proceso profesional. Aquí hay una decisión del club que se toma. Y se tira para adelante. Pero en ningún momento se le cierra la puerta a Guillermo Corrales para que no vuelva nunca más. Entonces, pues, yo creo que es importante que la gente sepa eso. Que al final se tomen decisiones por el bien del club. Y si se ha tomado esa decisión porque se piensa que es por el bien del club, pues ya está. Yo a Guillermo le quiero mucho. Y le seguiré queriendo y demás historias para que, oye, pues es normal que sienta dolido. Pero es importante que la gente sepa que esto no... Que esto es gusto de nadie. ¿Vanas de empezar o...? Sí, sí. ¿Muchas o muchísimas? Muchísimas. Muchísimas. La verdad es que está siendo un verano muy largo. Y estamos todos muy expectantes con poder arrancar el lunes por la mañana ya en el Parque del Príncipe. Y bueno, con mucha ilusión de arrancar una temporada desde el principio. Al mando de esta fantástica banda que es el Cáceres. Y nada, con mucha ilusión. ¿Describieron lo que estamos aquí? Tu cuerpo técnico. Que vas a tener señor. Sí, bueno, la verdad es que creo que el club ha hecho un esfuerzo enorme. Para completar algo que creo que es muy necesario, ¿no? Hemos traído a Armando y tenemos a Javi que viene desde la cantera. A echarle una mano y a trabajar para que todos esos detalles que se le pueden escapar al primer entrenador. Va a estar ahí para recordármelo, ¿no? Creo que Armando es más que conocido y reconocido en el baloncesto nacional. Va a ser un activo muy importante de cara a todo lo que podamos hacer. Y sin ninguna duda Javi es un entrenador de nuestra cantera que está creciendo a pasos agilantados. Y bueno, creo que entre los tres vamos a poder realizar un trabajo más completo y exhaustivo de lo que lo estábamos realizando ahora. Pero no, aunque simplemente sea por la cuestión numérica. Pero no, que no es solo eso. Hay mucho conocimiento ahí detrás. ¿Cómo va la configuración del equipo? ¿El pibos qué queda? ¿Se acaba de cerrar o no? Bueno, seguimos trabajando mucho, muchísimo para tenerlo lo antes posible. Creo que desde hace muchos meses nos hemos parado de buscar los jugadores que queremos, los jugadores que se adaptan al perfil del juego que queremos realizar. Y seguimos entablando conversaciones personales con varios jugadores, entablando negociaciones y viendo la mejor posibilidad. Lo que siempre hemos valorado es la paciencia a la hora de confeccionar el final de la plantilla. Y ahora no nos vamos a precipitar. Es una pieza muy importante para nosotros, una pieza del puzzle en la cual no nos podemos equivocar. Y eso, la palabra es no nos vamos a precipitar. ¿Jugadores que se ajusten al perfil que quieres para el equipo o que se ajusten al presupuesto que tengas? Bueno, yo creo que estar hablando del presupuesto constantemente y si tenemos menos nos debilita. Entonces yo del presupuesto no voy a hablar. Jugadores de perfiles que a nosotros nos interesan. Jugadores de perfiles que a mí me atraen y al cuerpo técnico me atraen para confeccionar la plantilla, que sea ilusionante para el club y el afeccionado, porque al final lo que mostramos es un espectáculo. Es obvio que hay muchos perfiles y muchos jugadores con unos cachés distintos, pero bueno, yo lo que sí que estoy seguro es que hemos contratado jugadores que a nosotros nos gustan. Jugadores que son muy de nuestra manera de ver el baloncet. ¿Pero has pedido alguno en especial al cual no se haya podido llegar y que te hubiera gustado tener? Hemos visto muchos, muchos que nos interesaban, porque al final es un abanico mucho más amplio que uno solo. Ha habido jugadores que no han entrado y no han sido por cuestiones económicas. Eso es lo que creo que todo el mundo debe saber, que no todos los jugadores que no están aquí no han podido venir por cuestiones económicas. Hay muchos otros factores que influyen dentro de una negociación, dentro de un estudio y un análisis del jugador. Y uno en concreto, en concreto, de verdad que no, de verdad que no. No ha habido un jugador, porque también sabemos dónde estamos y sabemos hasta dónde podemos llegar. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Cuándo quieres tener cerrada ya la plantilla? Porque empiezas a trabajar con ella ya, ¿no? Bueno, nosotros vamos a empezar el lunes con el 99% de los jugadores y esperemos tenerlo lo antes posible. Pero no nos vamos a precipitar, no nos vamos a precipitar. No vamos a elegir un jugador del cual no estemos seguros al 100%. Y bueno, eso es como todos los entrenadores. Quisiéramos tener a todos los jugadores a día de hoy ya aquí. Pero hay que tener tranquilidad. La confección de la plantilla va muy en la línea del conocimiento de la liga. Y ahora vamos a intentar dentro de lo posible que el jugador que venga esté en esa línea también. Imagino que será complicado, pero ¿te atreverías a decir si hay muchas diferencias entre la plantilla que tuviste el año pasado y la que crees que tienes este año? Son equipos completamente distintos. Tanto el equipo que empezó el año pasado, ya no hablo del que empezó por cuestiones obvias en cuanto a lesiones y demás. Son, digamos que tres equipos distintos. Uno el de la primera vuelta, otro el de la segunda y este es completamente distinto a esos dos. Este equipo va más acorde con mi manera de ver el baloncesto. Va más acorde con eso. Los equipos del año pasado tuvimos muchos problemas, tuvimos que ir añadiendo, quitando piezas y al final con la imperiosa necesidad de salvarnos. Es un equipo muy distinto. Yo creo que el aficionado va a ver un equipo muy distinto, una filosofía distinta de juego. ¿No crees que hay mucho riesgo con tantos jugadores que no han estado en la liga o eso no tiene tanto valor? Yo creo que en el fondo no son tantos jugadores que no han estado en la liga. Me explico, es muy sencillo. Nosotros tenemos una línea exterior de seis jugadores, los cuales cinco son nacionales, contando a Raco. Y el sexto es Milan Nicolis, que estuvo en Prado y conoce la liga, la conoce de 100%. Entonces estamos hablando de seis jugadores de diez de la línea exterior, son españoles. Un jugador, Jorge Iluao, es nacional aunque no ha estado en la liga. Creo que tener a Ricardo Uri, a Luis Parejo y a Nico van a ayudar a que la adaptación sea muy rápida. Entonces no tengo especial miedo en eso. ¿Y para ti especialmente, qué significa el tomar desde el minuto cero la responsabilidad de llevar a este equipo a las zonas de la tranquilidad? Bueno, si el año pasado ya era un sueño hecho realidad, este año es una realidad que se hace sueño. Ahora mismo solo puedo pensar en hacer lo mejor para el equipo, para el club, comenzar desde el inicio, intentar no cometer errores que a lo mejor pude cometer al final de temporada del año pasado. Y sin ninguna duda es una de las mayores emociones que puedo tener como cacereño, como extremeño, placentino de la tierra. Para mí esto es muy emocionante y solo espero y creo que estaré a la altura de un club como el nuestro. A día de hoy tenéis cinco nacionales en plantilla, ¿no? A día de hoy hay cinco nacionales en plantilla, sí. ¿Vais a conseguir el sexto que es el que da un descuento? Vuelvo a hablar del tema del presupuesto. No nos vamos a preocupar del presupuesto nosotros más. Creo que es algo que está ahí, algo que todo el mundo conoce y creo que es algo que nos resta importancia al trabajo. Si llega el sexto hombre y es nacional o ese pivo es nacional, pues tendremos los seis. Si no, pues no tendremos el descuento. Si no, pues igual tendremos que buscar una solución dentro de la cantera. Pero ya ese apartado es un poquito más de las oficinas del club. Pero nosotros trabajamos para buscar ese pivo, ese décimo hombre y no nos cerramos a que sea un nacional tampoco. Pero bueno, yo creo que el tema del descuento, ya te digo, los presupuestos, bueno, creo que a veces son excusas y aquí estamos para trabajar más allá del dinero que tengamos. ¿Comprendes que a nivel de calle, a nivel de afición, la marcha de Corrales haya significado un pequeño disgusto para los que entendían que eran jugadores de la casa? Sí, al final todo el mundo sabe las tendencias personales que hay con Guille, social que hay con Guille y ha sido un momento complicado para todos. Pero bueno, se han tenido que tomar decisiones. Este equipo no lo hace una persona sola. Este equipo lo hacen cuatro personas trabajando muy duro. Y sí, la verdad es que ha sido un palo duro, pero creemos que tenemos que seguir mirando hacia adelante. Creemos que en lo personal Guille siempre será nuestro amigo y en lo profesional él nos desea lo mejor, nosotros le deseamos lo mejor sin ninguna duda. ¿Y en ese grupo de cuatro personas el voto tuyo era que se fuera o que se marchara? Bueno, creo que no es una cuestión de votar. Todo el mundo sabe que Guille siempre ha sido un jugador que a mí me ha gustado, pero bueno, hemos decidido tomar otra línea. Al final no es Roberto si resto de directiva no, ni mucho menos. Eso es algo que todo el mundo tiene que entenderlo. Yo tengo mi forma de verlo, pero al final la suerte que tenemos este año es que no lo decide solo una persona. ¿Roberto ha decidido fichar a Ricardo Uri? Bueno, pues no podría decir Roberto ha decidido fichar a Ricardo Uri. Hemos decidido entre todos porque creo que cuantas más personas estudien los jugadores de la plantilla, mucho mejor y eso es lo que ha pasado. ¿Teme que la adaptación pueda ser un hándicap en las primeras semanas de competición teniendo en cuenta que la plantilla será nueva en un 80%? No, como bien decía, yo no tengo ninguna preocupación en eso. Creo que vamos a dar un plus en cuanto a conocimiento desde el banquillo. Creo que el trabajo es muy, muy, muy exhaustivo y muy cercano con el resto de compañeros en el staff técnico. Y ellos, o sea, entre todos vamos a ayudar a que eso se minimice al máximo. Y bueno, no tengo especial miedo, de verdad. No me preocupa mucho eso. Me preocupa empezar ya, que ya tengo muchas ganas. Bueno, la verdad es que tanto el cuerpo técnico, la directiva me han aceptado muy bien. Desde el principio, bueno, me estoy sintiendo como en casa, con mucho trabajo. Porque como ha dicho Roberto, hay que ver muchos jugadores y terminar de cerrar la plantilla. Y con respecto al trabajo que voy a tener o que vamos a tener, es una cosa que nos ilusiona yo creo que a todos. El hacer crecer este equipo y hacer que, bueno, que los jugadores que tengamos lleguen al máximo nivel, que creo que es una de las principales preocupaciones que debemos de tener este año. Bueno, yo sobre todo lo que voy a intentar es sumar mi experiencia dentro del mundo del baloncesto, el haber estado muchos años en el lugar que está Roberto en el sentido de ser el primer entrenador y tomar decisiones. Entonces, en el sentido, pues bueno, siempre piensas qué harías y en qué puedes aportar para que el entrenador pueda tomar mejores, uy, es el directo, mejores decisiones, ¿no? Entonces, en el sentido, yo espero ayudar lo máximo posible y, bueno, ser lo más útil que pueda en el cuerpo técnico y sobre todo en la ayuda a Roberto. También vas a llevar el EVA, ¿no? Sí, 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 estaré encargado de los jugadores jóvenes. Bueno, la idea, lo que llevo haciendo muchos años, ¿no?, que es el tema de hacer crecer a los jugadores, que dentro de unos años, pues no solo haya un cacereño en el equipo, sino haya dos, tres, los máximos posibles. Es un trabajo que no es fácil porque requiere mucho tiempo, mucha paciencia y, bueno, la prueba es que la mayoría de las canteras no salen a borbotones, ¿no? Hace falta un recorrido y eso es lo primero que les voy a transmitir en el primer entrenamiento. ¿Qué te ha convencido para venir aquí? Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo fui entrenador de Sergio. El proyecto que me planteó fue muy ilusionante. La verdad que no me lo tuve que pensar mucho. Y sí es cierto que, bueno, aunque llevaba mucho tiempo haciendo de primer entrenador, que puede impactar un poco al principio, este año tenía la ilusión de ser ayudante, de vivir una manera diferente de entrenar, ¿no?, que lo había hecho hacía tiempo, pero llevaba tiempo sin hacerlo. Y eso para un entrenador siempre enriquece, ¿no?, el poder ver el baloncesto de otra perspectiva, el poder también llevar un equipo de cantera y hacerlo crecer. Y, bueno, pues el trabajo individualizado que haré con algún jugador dentro del equipo. Por eso he dicho que el tema de que los jugadores crezcan, pues para nosotros es clave para mejorar el rendimiento del equipo. Hombre, imaginármelo, ¿no?, porque en ese momento me preocupaba el primer año con el que iba a empezar, ¿no? No me planteaba ni mucho menos estar tantos años, pero bueno, si al final sigo aquí, será porque el trabajo que se está haciendo va en el buen sentido. Y yo estoy contento con el club y, quién sabe, por otros trece, ¿no? Bueno, ¿cómo ves la nueva temporada? ¿El equipo quizás más joven, más físico quizás que otros años? Sí, el perfil es ese. Ahora veremos cómo conseguimos encajarlo con el primer mes de trabajo que vamos a tener, de estas dos primeras semanas que van a ser nuestra base de trabajo para el resto de la pretemporada. Que después tendrá mucho volumen de partidos amistosos, intentando llegar lo mejor posible a los primeros partidos de liga. Sin duda, el perfil es más físico, más atlético, más exigente, más en la línea que quiere nuestro cuerpo técnico, ¿no?, de juego. Y veremos a partir de mañana que empezamos a verles, ¿no?, en la clínica para hacer un trabajo preventivo. Veremos a ver en qué sentido podemos adaptar ese trabajo al perfil de jugadores que hemos traído. ¿Es el cuidado en el Parque del Príncipe en los primeros días, o no? Bueno, en el Parque del Príncipe tendré que tener cuidado conmigo, que fue el que salió lesionado de allí el año pasado. A ver, sí. Pero, pero, bueno, todos los años se aprende, ni mucho menos lo que ocurrió el año pasado fue la primera vez que se hizo, pero bueno, pasó lo que pasó. Todos los años se aprende, como digo, todos los meses, todos los días, todas las sesiones. Y sin duda hemos aprendido, pero te puedo asegurar que volveremos al Parque del Príncipe. ¿Solamente cómo afrontas este nuevo año? Bueno, con la misma ilusión, supongo, que el resto de compañeros. Ilusión como si fuese el primer año, con la tranquilidad de que sabes a qué te enfrentas, pero con la ilusión la misma. Aunque hayan pasado 13 años, como decía Javier, la ilusión es la misma, la de una persona que empieza, ¿no? Y en un mundo en el que has crecido y en el que te querías dedicar, y estás ahí. Bueno, pues con muchísima ilusión, ¿no? Al final llevas muchos años trabajando en cantera. En mi caso son cinco años en el San Antonio y siempre vas a los partidos del primer equipo a animar, estás en contacto con los entrenadores, ¿no? En este caso con Roberto, que ya desde el año pasado ha cogido el primer equipo y hablábamos mucho de temas de baloncesto, de aprender de él. Y que ahora suponga estar ahí a ese lado, pues es una ilusión tremenda, con mucha ambición y con ganas de trabajar y aportar mi granito de arena en todo lo que haga falta. ¿Qué es lo que esperas aportar? Bueno, pues un poco lo que se me pida desde, digamos, lo que es el jefe del Estat Técnico, ¿no? Que es Roberto, a nivel de entrenar, de luego trabajar en el despacho con temas de vídeo, de apoyo, y lógicamente pues dar mi opinión en todo lo que pueda. Va a ser duro, ¿no? Viajes, entrenos todos los días y tal. Bueno, tenemos que verlo porque yo voy a seguir en la cantera y entonces hay que ver, hay que compatibilizar, perdón. Y sí, claro, al final yo estoy siempre con dos o tres equipillos de cantera, pero cuando hay ilusión y ganas y estás acostumbrado a este ritmo de trabajo, o sea, no te cuesta. Vas con ganas, vamos a ello y a echar las horas que hagan falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!